6 de julio de 1973, nos despertamos con el ruido de la lluvia y también nos despertamos para encender el fuego. Nos sorprendió que Edward no dijera nada, pero lo que nos sorprendió fue lo siguiente. Luego vimos que Percy se acercaba así a la estación, pero no nos vio y vimos que iba con Annie y Clarabel y junto con un escrofi y no lo volvimos a ver. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.